Fue anunciada la mañana de este miércoles una asamblea que tiene programada el colectivo de organizaciones populares realizar a principio del próximo mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que para el día 2 del mes de febrero, una actividad, una asamblea nacional que teníamos programada para el día 20 de este mes fue rodada para el 2 de febrero. En esa gran asamblea del movimiento social y popular a nivel nacional trabajaremos en la elaboración de un plan de lucha nacional que pueda aglutinar las demandas de las diferentes comunidades del país. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.